Vámonos con el sentimiento, el sabor del Miguelón Y este es el estilo y el sabor Para la gente de Atlixco, Puebla, Colonia Valle Azul, vámonos a bailar Y este es el estilo y el sabor Te juro que te amo Una vez más, mi carnalito ninjamoso Rudy en Manhattan, Nueva York Vídeos en el kilo Vámonos con sentimiento, Vídeos sonideros el kilo Tú me sigues, yo te sigo Vídeos en el kilo Escúchalo, siéndalo Y dice Te juro que te amo A donde sea que vayas A donde sea que vamos La nueva generación de este bonito ambiente sonidero Llegado Te juro que te amo A representar Espinosa Productions Siempre te vamos a apoyar Los fieles seguidores Siguiendo la huella La niña mágica La niña shorty Te juro que te amo A donde sea que vayas A donde sea que vayas ¿Qué cosa? Luces blancas, luces de colores Llegaron tus fieles seguidores Llegaron tus fieles seguidores Y amolicones 211 C-C-C-C El famoso Dani Cruzito Chester Es de García Arca Tripa Pájaro Smile y mundo Fantasma Todos los que faltaron Una raza loca Una raza loca Caguatache Guerrero Caguatache Guerrero La Trinidad de Pango Atlixgo De los OVDIS ¡Ale! Llegaron los Diaboliciotes Escúchalo Barrio Siempre Aguatache Guerrero El famoso Pájaro Terry Zaparro Jr. El famosísimo Ángelito, tú me sigues, yo te sigo. En equipa guerrero, mi carnal el famoso Javi. Ándale mi flaco, vente a echarte el pilón. Del cielo que hay una enano, con una roza en la mano. Me encanta Pedro lo decía, Cindy, te amo. Dice su loco enamorado. ¡Ale! Sentimiento, te juro que te amo. Caguatache somos, Caguatache seremos. Diabolicotes 2-11. ¡Uno, uno, uno! Raza Roca, Chester Junior, Cholito Pájaro. Ese chaparro, Rosito, Timo, Danny Terry Garfield, Arca Smoky, Chapo, Smiley, Drácula, Fantasma, Mago, Mago. ¡Mallito! Sentimiento. Raza Roca, ese es yo. Y toda la visteca solidera, Ayane. ¡Rudy García! Hoy y nada más. En famosos del barrio. Escúchalo, Perchita Sumidera. Hasta aquí es mi y yo. Seguimos haciendo historia. Póngale sabor. Vamos a ponerle sabor. Sentimiento. En equipa guerrero, mi carnal, el famoso Javi y el grupo. Vámonos último, cachito. Y viene una rola, tres voces. Sonido fantástico. Flaco mix. Sonido máster. No me estoy gritando. El tren está partiendo. No me escucharás. Sentimiento. Poderosos de la cumbia. Sentimiento se va en el entero, tú te vas. Y dice... A mí, mis sentimientos. No los canto. Tema dedicado para mi amorcito, la famosísima güera. Aunque sufra este tormento, mi piedad. Escúchalo. Siéntalo. Y mis sentimientos. ¿Qué cosa? No los canto. Aunque sufra este tormento, mi piedad. Te juro que te amo.